No te desanimes, aunque vengan cambios, y tiempos difíciles, que no puedo esperar, por favor me espera, por favor me espera. No te desanimes, aunque vengan cambios, que no puedo esperar, por favor me espera. No te desanimes, aunque vengan cambios, que no puedo esperar, por favor me espera. No te desanimes, aunque vengan cambios, que no puedo esperar, por favor me espera. No te desanimes, aunque vengan cambios, que no puedo esperar, por favor me espera. Por favor. No te desanimes, aunque vengan cambios. 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 No te desanimes, aunque vengan cambios.